Doctora, mi última pareja me reclamaba y decía que yo necesitaba controlarlo todo, que quería siempre controlarlo todo. Y resulta que mi pareja actual también me ha dicho lo mismo en varias ocasiones. Yo no creo que sea así. Lo que pasa es que siempre digo las cosas porque tengo intención de mejorarlas. Sí, eso es, vamos a decir, una justificación típica del controlador. Lo digo por el bienestar de los demás. Lo digo porque quiero evitar cosas. Pero si ya hay dos personas que te lo han dicho y si tú sabes que tienes ciertos rasgos de lo que estamos hablando hoy en día, tu deber es reflexionar. Sí, no podemos quedarnos solamente con que yo nací así, lo aprendí en la casa y por eso yo soy de esta manera. Debes tratar de reflexionar, de buscar cuáles son esas características de la persona controladora o de la persona psicorrígida. Si te identifica, debes buscar ayuda no solamente por el que está a tu lado, por ti. Porque como bien explico, la mayoría terminan en una consulta bajo un estrés grandísimo, bajo una situación de depresión, bajo una situación incluso de psicosis producida por el control o la psicorrígidez.